Catalina Granel de la ONG Reinventar Tandil. ¿Cómo estás, Catalina? Andrea y Cecilia de Informadísima. Hola, ¿cómo andan? Los estaba escuchando hasta recién, los estaba mirando. ¡Qué bueno! Son muy jóvenes, así que todo lo que hablamos no lo debés haber pasado. No, tan joven no, ¿eh? Bueno, entonces lo disimulás muy bien. Ahí está, ahí está. Bueno, Catalina, un poco la intención de esta entrevista es conocer cómo están trabajando desde la ONG. ¿Cómo están las chicas? Bueno, básicamente, ¿cómo están allí en la institución que sabemos, bueno, representa a muchísimas, muchísimas personas y que están, por supuesto, más que orgullosas de formar parte? Bueno, nosotros ahora estamos con hockey, lo que es, digamos, educación a través del deporte, pero la técnica individual, que es lo que está, bueno, en el protocolo habilitado. Así que, bueno, la verdad que uno siempre que quiere jugar al hockey, digamos, y antes siempre era la pelea, ay, quiero jugar al hockey solamente, digamos, no querían aprender esa técnica individual. Ahora la cantidad de chicas que se están escribiendo y que quieren empezar, y adolescentes, jóvenes, volvieron chicas mayores de 18 años que quieren volver a jugar al hockey y hacer esta actividad física. Bueno, continuamos también con todo el acompañamiento escolar, sí, les ofrecemos si necesitan un apoyo escolar. Ahora empezamos con un taller de arte, con todo, digamos, con las más chiquitas. Le estamos dando cada vez más actividades porque tienen mucha necesidad de estar con, ¿no?, como todo. Claro, contanos que un poco nace Reinventar Tandil, esta ONG, para, bueno, contener a las chicas en sus ratos libres, apoyarlos, ser mejores personas a través del deporte, ¿cómo ha sido tu mirada en este largo periodo de cuarentena donde no podían ir a realizar ningún encuentro, algunas chicas a lo mejor con baja o mala conectividad, ¿cómo sintieron sobre todo en las adolescentes estas ganas de reencontrarse con sus pares, cómo las afectó, qué te contaban? Y la verdad que nosotros estábamos muy, pero muy, muy preocupadas por las adolescentes, por las más grandes, digamos. Nosotros tenemos de los 6 años hasta 23 años y la mayor preocupación era la sub-16 y también la sub-12, digamos, porque era como todo distinto, capaz que los celulares lo manejan, las adolescentes manejan más su propio celular y ahí nos preocupaba que no tenían ganas de conectarse con nosotros, estaban tiradas en la cama, tenían cambiado los horarios, se acostaban muy tarde y se levantaban muy tarde, no tenían un hábito, digamos. Realmente era preocupante y mucha como tristeza se ve, ¿no? Claro, perdieron el incentivo, básicamente. Sí, mucha tristeza y bueno, sumado a la falta de trabajo en el primer mes, así que empezamos con 5 familias que asistimos con la vianda y terminamos ahora con 25 familias cada 15 días colaborando con esas familias con lo económico. Así que, sí, mucha tristeza y abandono hasta en lo físico porque no tenían ganas de moverse en la propia casa, digamos, le hacíamos ejercicio y lo que más ayudaban, capaz que eran las más chiquitas, pero las adolescentes que era su lugar de encuentro, su lugar de compartir, no, estaba bastante tristeza. Esto ha sido una problemática casi generalizada en la pre y en la adolescencia, esto de acostarse tarde, de la falta de motivación. Que te cambia el ritmo biológico, te termina cambiando la cuestión física. Ha habido un gran desgano y desmotivación para todo. Y ahora, por ejemplo, también pasó el miedo a volver a empezar. Entonces, ahora tenemos el acompañamiento de Román González, que es un doctor, un médico voluntario, que bueno, que estuvo también en el ECO TV cuando fue a Uganda. Román, bueno, es amigo mío y empezó. Y claro, al principio costó eso, volver a empezar. Tenían miedo a contagiarse. Nosotros somos, yo les hablaba a las mamás que éramos muy responsables, tomamos la temperatura, que usan barbijo, que hacemos grupos de 10, digamos. Así que bueno, se fue como aflojando en estas semanas y hicimos el día del niño el sábado. A ver, contanos acerca de eso. Claro. La verdad que es inolvidable, me emociona con la felicidad de las chicas. Desde las más grandes hasta las nenas de 6 años, les pedimos por favor a los padres que no vayan, que eran por grupos, que no podían, digamos, que no asistan las familias porque por la cantidad de gente, ¿no? Para evitar congregación de gente. Nos duele porque siempre hacemos que la familia participe, pero bueno, en esta oportunidad dijimos que era solo para las nenas. Así que Uscudú nos donó juguetes nuevos y la merienda y fue el mago Alejo. Y bueno, las chicas estaban, una alegría inmensa, una alegría inolvidable para nosotros, digamos. Qué cosa es como conocer la nieve en su época. ¿Sabés qué me...? Para ellas... Qué rescato de esto que estás hablando, el tema del miedo, ¿no? Cómo a veces uno no sabe darle las herramientas para que se protejan, sin embargo uno les da miedo. Y el miedo las paraliza, paraliza para que no hagan actividades, paraliza en todos los aspectos. Digo, cada uno de nosotros, ¿cómo tenemos que repensar esto de infundir miedo y no cuidado? Claro, claro. Sí, tal cual. Es eso. Con el acompañamiento de un doctor, bueno, que nos sacó el miedo primero a los adultos, ¿no? Porque primero los profesores teníamos miedo, ¿no? Así que primero nos acompañó en eso, en enseñarnos cómo cuidarnos. Que no nos íbamos a contagiar en diferentes formas. Más cómo, digamos, cómo prevenir el COVID. Seguro. Y bueno, y después las chicas, con la confianza nuestra y las familias, agradecer a los vecinos. Agradecer a los vecinos porque gracias a los vecinos podemos continuar, ¿no? Porque si iba la gente a amontonarse el día del niño, también hubiera sido un problema. Así que las adolescentes jóvenes armaron la coreografía, los juegos, a las más chiquititas. Así que fue hermoso porque la verdad que una felicidad. Qué lindo lo que contás, Catalina. Bueno, y a ver, también un poco el nombre de la ONG va desde lo que nos está pasando a todos, ¿no? Esto de reinventarse, de buscar la manera de adaptarse a esta nueva normalidad. ¿Cómo han sido incorporados estos nuevos hábitos? Para las chicas que por ahí, bueno, también están en una edad de rebeldía. ¿Cómo han ido incorporando estos hábitos en su casa y también, bueno, allí donde están nucleadas? Y yo, a mí me preocupaba muchísimo ver a los grupos de adolescentes en las plazas tomando mate o en el dique tomando un pico de la cerveza, se compartían, ¿viste? Yo decía, yo decía, hay que empezar, ya pensaba yo, digamos, pero bueno, costó la que nos, que avalaran, bueno, el primer protocolo, ¿no? De un club y a partir de ahí a todos nosotros, pero yo estaba preocupada porque realmente los adolescentes estaban en las plazas. No sé si ustedes lo han visto, pero bueno, yo como que veía que había grupos de adolescentes en las plazas, ¿no? Entonces, estaría, estaba bueno que a través de una institución, de una que nosotros educamos, hacer el hábito ese, bueno, venir con barbijo. Pero yo igual siempre estamos con barbijo por las dudas que alguna se olvidara, ¿no? Entonces, llegan y le toman la temperatura y siempre se para. Y ¿saben qué? Una nenita de 7 años me dijo el día el niño, ella se fue de su cuadrado. ¡Re cómico! Autocontrol, un autocontrol, sí, bueno. Claro, como que realmente las profesoras, que eran las que los adultos somos los que más miedos tenemos en realidad, se asombraron desde que las chiquitas hasta las más jóvenes, digamos, hasta las de 18, ¿cómo respetaron? Digamos, cuando están cerca, cuando juegan a Joque, que se tienen que sacar el barbijo, se sacan el barbijo, ¿no? Y cuando se enfrentan a conversar, digamos, a un metro, se pone el barbijo. No, es increíble. Un ejemplo para nosotros como siempre. Es bueno. Habrá que trabajar más, reitero esto, si hay algo que no me gusta es la palabra miedo. Habrá que trabajar más sobre esto, sobre educar, sobre cuidarnos, estar atentos y sacar el miedo, porque fíjate, vos mismo contabas cómo paraliza, ¿no? Y cómo puede también influir en chicos que si ustedes, si esto se seguía extendiendo y esas chicas no iban a empezar a entrenar, a movilizarse, uno no sabe cómo puede calar por ahí esta angustia, estas ganas de no hacer nada. Así que hay que seguir por ese camino. Y es una forma de prevenir adicciones, prevenir la obesidad. La verdad que sí, que el deporte educa. Digamos, es un instrumento también, no es la salvación, es un instrumento que uno se empieza a sentir bien. Seguro. Cata, no quiero dejar pasar algo que vos dijiste cuando Cecilia preguntó acerca de la conectividad, mucha, poca o nula en algunos casos, para el tema de la escuela, teniendo en cuenta que ustedes también tenían este sistema de incentivo, ¿no? Para que ellas, bueno, pudieran fomentar el estudio, sacar buenas notas y a partir de allí tener como a fin de año este gran premio para todas. ¿Qué es lo que observan en este sentido? Porque muchas veces este desánimo y esta falta de conectividad también hace que las chicas muchas veces piensen en dejar la escuela. ¿Ustedes lo observan a esto? No, no. Las adolescentes cuando hablaron, porque tienen como una entrevista con Román para que Román las conozca, ¿no? Y también les hizo un electrocardiograma a todas, bueno, con la familia, con la mamá. Y nos sorprendió que varias pidieron un test vocacional, que lo que les faltaba a las que se están por recibir es que no saben qué van a hacer el año que viene. Es lo único que, así como algo que nos llamó la atención, que capaz que cuando vas a la escuela vos tenés un acompañamiento que te dicen, bueno, tenés estas carreras, tenés otras, bueno. Bueno, capaz que eso es lo único que nos llamó la atención, pero lo que pasa es que no tenían conectividad, las chicas no tienen conectividad, la mayoría no tienen internet y una de las chicas nos pidió una compu para poder terminar sus estudios, que todavía no conseguimos, ¿no? Pero internet reinventar. Bueno, aprovechemos, Cata. Aprovechemos, aprovechemos a pedir cositas que por ahí vienen bien, las que se puedan... Y no tenemos internet reinventar. Antes teníamos y este año se nos complicó con el tema de la solicitud por acercarnos al Estado, digamos. La verdad que sí, nos piden, digamos, internet mismo. Entonces es una limitante para... ¿Quién dotaba, quién dotaba de este servicio antes? ¿Quién dotaba? ¿Era una ayuda del municipio o lo solventaban ustedes? ¿El servicio de internet? Claro. Sí, creo que en su época, no, Ruralink nos donaba. Sí, en su época nos donaba. Bueno... O sea, que ahí se dio una herramienta fundamental, tener una... Y después, ya hace un año que no tenemos, yo había hecho una solicitud y bueno... Bueno, vamos a solicitar... Bueno, atentos, claro. Porque, a ver, estaría bueno a lo mejor que esas chicas que no podían hacer su tarea por falta de conexión, de conectividad en su casa, a lo mejor van ahí y pueden realizar la tarea. ¿Solo pasa, tiene que ser así por antena o hay otra posibilidad, no sé, de otra empresa para pedir? ¿Vamos a pedir, Catalina? No, 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 estamos en la ciudad, cualquier empresa puede tener... Sí, sí, porque la idea de nosotros descargar, imprimíamos las cosas que necesiten o que no sean las que le mandarían en el... Digamos, hay cuadernillos que mandan en la escuela, ¿no? Pero bueno... ¿Tocaste alguna puerta y no se abrió para solicitar esto o no? Antes de la cuatena, sí, en el municipio, pero después pasó este lío y uno... Yo también tengo un hijo de riego, no puedo andar... Claro, sí, lógico. La verdad. Bueno, tengo todo por medio, pero aquí por teléfono. Catalina, hacemos de intermediarias, vamos a pedir, bueno, el municipio o alguien que sea de cargo... Importantísimo, aparte es importantísimo, ¿no? Estamos hablando de... A ver, tampoco es tan caro. No, tal cual. Y aparte se subsidia a muchas ONG, bueno... Sí, Internet es muy importante y más el año. El año, tal cual, el año. Bueno, atentos al municipio, sabemos que nos escuchan. Igual que una compu, sí. Una compu, conexión a Internet, vamos anotando. Fundamental, fundamental, eso como fundamental. Ojalá al término del programa logremos esto. Gracias, siempre, siempre atentas. Viste cómo somos, viste cómo somos. Bueno, pero a ver, es fundamental la tarea que hacen ustedes, ¿no? No, siempre se trata de la ONG o de los clubes, o en este caso, esta especie de mix, ¿no? Que son ustedes, tratar de contener una problemática social o distintas problemáticas a las que el Estado no puede llegar. Si vos tenés este espacio, ¿no? Hablo de... Si alguien construye este espacio y es tan significativo, el Estado podría aportar esta herramienta que, digamos, en costo-beneficio no implica absolutamente nada. Así que, bueno, ojalá llegue, Catalina. Catalina está con sonido ahí, me parece que la perdimos. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estamos pasando un buen momento con esa alegría del Día del Niño para haber podido disfrutar, ¿no? Porque hay que vivir cada día en este instante. Así que, le agradezco. Y si pudieran colaborar, como lo han hecho siempre, para que las chicas, poniendo énfasis, hincapié, que no dejen de hacer las tareas, que no dejen que sigan estudiando. Bueno, vamos por eso, Andrea. Vamos por eso. Vamos a conseguirte la compu y vamos a conseguirte la conexión a Internet. Al final del programa nos volvemos a comunicar, Catalina. Muchas gracias. Bueno, que tengas lindas jornadas y muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Muchas gracias, saludos a todas y gracias por siempre pensar en la educación de las jóvenes. Gracias. Muy bien. Gracias. Catalina Granel, de la ONG Reinventar, pasó aquí por la radio y por el canal del ECO, bueno, dando cuenta del trabajo que vienen realizando en este año, ¿no?, particular para muchas de ellas, pero que, bueno, de a poco y en este espacio van encontrando ese incentivo que han perdido, sobre todo, como decía Catalina, las adolescentes, ¿no?, y los pre-adolescentes, que se encuentran viviendo de una manera típica que se encuentran viviendo de una manera típica que por ahí, ¿no?, para ellos tiene otro significado o que lo pueden, digamos, ir surfeando de otra manera y la importancia que tienen estos espacios para, bueno, para darles y para seguir germinando esa semillita y sobre todo a través del deporte. Entonces, fundamental que tengan una computadora allí, a ver, nada más y nada menos para acercarles la herramienta que muchas chicas no tienen conectividad y si tuvieran ahí una computadora e internet, bueno, pueden llegar a imprimir los cuadernillos, imprimir el material, a, no sé, a turnarse para investigar algo precisamente con esta herramienta de la tecnología, la verdad que no tengan internet ya es, este, complicadísimo. Sí, la verdad nos quedamos azoradas porque no podemos creer. Sí. Es un gasto ínfimo para una institución que realmente la necesita.